Las plazas europeas arrancan esta jornada del martes al alza animadas por los máximos históricos registrados ayer al cierre, los tres principales indicadores de Wall Street y también por el cierre alcista de la bolsa de Tokio donde el Nikkei cerró ayer por encima de los 24.000 puntos desde el pasado año 1991. Por su parte la bolsa española suma en torno a un 0,35% en los primeros compases de la sesión y supera el nivel de los 10.600 puntos que perdía en agosto del pasado año. Dentro del selectivo español son los títulos de IAG los más alcistas y esto ocurre después de que el grupo de aerolíneas haya anunciado que no comprará finalmente la aerolínea insolvente Nikkei. Sus títulos suman en torno a un 2% en los primeros compases mientras que en el lado de las pérdidas ferrovial es el valor más castigado y se deja medio punto porcentual. Por su parte todos los grandes valores cotizan al alza y en el mercado continuo hay que destacar la caída de más móvil de en torno a un 3,3% después de que el fondo Providence haya vendido un 14% de la compañía por 245 millones de euros. Por su parte en el mercado continuo eran los títulos de Niesa los más castigados se dejaban en torno a un 7% el día después de que volviera a cotizar tras 11 años suspendida. En otros mercados la prima de riesgo española se mantiene en el entorno de los 83 puntos básicos esto es mínimos de abril de 2010 mientras que en el mercado de divisas el euro continúa al alza y se cambia por encima de un dólar con 22 centavos. Por su parte en el mercado de materias primas el barril de brende referencia en Europa cotiza por encima de los 69 dólares.